bueno chicos soy jfok rd estamos haciendo un nuevo vídeo del canal un tutorial como actualizar el teléfono android entramos entramos en configuración pero que calle después vamos a darle una aplicación es una precaución que vamos a buscar todas las aplicaciones o si no queremos mostrar el sistema le vamos a trabajar cuando trabajó bajamos bajamos aquí señores que ser más con el servicio de aquí vamos a darle aquí aquí vamos a borrar memoria de los canches aquí vamos a borrar ya para señalar que la función de tensión aquí no le voy a dar porque ya yo lo hice todo eso y no lo quiero hacer de nuevo luego ustedes que va a hacer esto va a revisar su teléfono su teléfono lo pueden reiniciar y cuando te vuelvo señor le ha llegado un mensaje aquí arriba de una nueva versión de actualizar usted va a actualizar señor y no suscribirte al canal darle un gran like activa la campanita